Aquí a Pupi, entonces Pupi tenés la posibilidad de jugar por 12.000 pesos para vos sola primero y después vamos a la bola comunitaria como hacíamos siempre, ¿correcto? Así que preparate, tu pregunta dice así, esto es para vos sola, Pupi, o te ganás 12.000 o no pasa nada. En Italia 90, ¿contra qué dos selecciones la Argentina jugó utilizando una camiseta de color azul como la que estamos viendo? ¿Contra qué dos selecciones? Una creo que fue Alemania y la otra... Francia. ¿Cómo? Alemania y Francia. Alemania y Francia, ayúdeme a Oráculo porque estoy perdido. Mira, Alemania estaba bien, Alemania estaba bien y Yugoslavia era lo que... Ah, Yugoslavia. Y vos dijiste Alemania y Francia, mirá, ahí tenés los dos. Ahí lo tenés a Maradona contra Mateus, contra Alemania y Canija contra el pelado Lato. Yugoslavia, que ya no existe más. Bueno, lamentablemente en Alemania y Yugoslavia no pudo ser. Pupi, no te preocupes, ahora sí arrancamos la bola comunitaria, señoras y señores. ¿Estamos listos? Adrián, bola comunitaria, mil pesos por cada respuesta correcta. Y dice, frente a qué rival de Italia 90, Maradona tocó la pelota con la mano en el área argentina. Unión Soviética. Contra la Unión Soviética, correcto. ¡Bien! A ver, ¿qué más tenemos? ¿En qué selección europea jugó este futbolista que está en pantalla? ¿Islalia, Francia o España, Pupi? ¿Quién es? ¿En qué selección? Italia, Francia o España. ¿En dónde jugaba este muchacho tan bello? ¡Bien! ¿En Italia? ¡En Italia la respuesta es correctísima! Francesco Totti, capo de la Roma. ¡Hola! ¡Ay! ¡Qué lindo es este! Joana a Miss Paraguay. ¡Qué lindo es Francesco Totti! ¡Lo descubrieron ahora! Ahora tiene el pelo corto, chicas. Se retiró ya, jugaba en la Roma. Ariel, ¿por qué motivo no se disputaron los Mundiales FIFA en 1942 y 1946? ¿Por la Segunda Guerra Mundial? ¡Claro que sí, caballero! ¡Correcto! ¡Second World War! ¡Exacto! Lucas. Sí. ¿Cuál es el nombre de pila de su bizarreta, ex arquero de la selección española? ¿Sergi, Andoni o Aitor? ¿Andoni? ¿Andoni o Andoni? ¡La respuesta es correctísima! ¡Andón! No sé si es Andoni o Andoni. Para mí es Andoni. No, no me acuerdo. ¡Andoni! Andoni. ¿Qué hace? ¿Cómo Andoni? Bien. ¿Cómo Andoni? Y bueno, son nombres catalanes. Sí. Continuamos. Federico. El famoso futbolista alemán solía hacer esta pirueta al festejar un gol. Súper goleador alemán. ¡Close! Sí, Miroslav Close. ¡Qué bueno! Acá lo tenemos de frente. Lo teníamos haciendo la pirueta, ahora lo tenemos. Carlos. Venimos mejor con la bola mundial que con el cine. Esto me marca una tendencia. ¿En qué ciudad de Rusia se encuentra este estadio sede de la actual Copa del Mundo? ¿En San Petersburgo, Moscú o Sochi? ¿San Petersburgo? ¡No! Lamentablemente. En Moscú. Es el estadio Luzniky. Luzniky. En el cual se disputó el partido inaugural entre Rusia y Herbes Saudita, que Rusia le ganó 5 a 0. Lamentablemente quedó afuera el otro día con penales contra Croacia. Me gusta dar esta información deportiva por si alguno no lo vio, ¿viste? Claro. Bien, hasta acá la primera vuelta. 5.000 pesos están muy bien. Mientras tanto, sabías que existen dos formas de generar colesterol. Uno es el interno que produce tu cuerpo y el otro es el externo que son las comidas que ingerimos. Por eso... Fitochia Caps. Es el único con doble acción que lo reduce de forma completa, Marcelita. A ver... Fitochia Caps es el único doble acción. Porque tiene aceite de chía que ayuda a reducir el colesterol que produce tu cuerpo. Y fitosteroles, que evita la absorción del que consumimos con los alimentos. Con el colesterol no se juega. Probá Fitochia Caps, doble acción. Mucho más que chía. Bien, señores. Estamos listos para continuar con Adrián, la bola mundial comunitaria. Y dice... No se pudo ganar 12.000 pupis, pero seguimos viaje. A ver... ¿A qué país rival de Argentina en tres mundiales FIFA pertenece esta bandera nacional? Bulgaria. Bulgaria, la respuesta es correctísima. ¡Bulgaria! 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 ¿Qué ex futbolista se sacó esta selfie con el ex... Con el presidente, perdón, Vladimir Putin? ¿Ronaldo Maradona o Pelé? Pelé. No. Maradona fue quien se la sacó. Maradona. Guarda. Primero dijo Pelé. Es Maradona. Es Maradona. Es Maradona. ¿Qué le pasó? Explíqueme y veo si se le damos correcto o no. Rectifiqué antes de que... No, no, no me venga a cubanear. No me venga a cubanear. Rectifiqué. Hay dos países charlatanes, Argentina y Cuba. Así que no, no. Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Dije Maradona con seguridad. Después de equivocarse y decir Pelé. No, porque primero dije Pelé de forma meditativa. ¿Cómo meditativa? Maradona. Meditativa. Porque el micrófono aumenta mucho la voz. No, lo dijo él. Oye, ¿cómo va? Qué genia. Mi ritmo bueno para gozar. Pulata. Oye, ¿cómo va? Pupi, ¿me estás? Mi ritmo bueno para gozar. Pupi, ¿chamullera? Chamullera, como está jugada, no chamullera más. Vamos a ver, bailar. El público, ¿qué diga? El público, ¿qué dicen los compañeros? A ver. ¿Es correcta? Sí. Porque ella dice que dijo Pelé de manera meditativa. Pelé de manera meditativa. Es verdad. Quiso decir de primer impulso. Estuve pensando, organizando mi mente. Ya a mi edad, voy a organizar. ¿De qué edad estamos hablando, Pupi? 74. Yo sí lo digo. Sí, porque es preferible decir, tengo esta edad y que digan como me dijeron ellos. Ay, qué joven te ves. Es lo que le digo yo a la gente que oculta la edad. Claro, no hay que oculta la edad. ¿Viste que las vedettes siempre tienen 27? ¿Cómo me veo con esta edad? Díganos. No crecen. Las vedettes no crecen nunca, Pupi. Tienen que decir más. Hay que decir. Vos tenés que decir que tenés 91. La gente dice, mirá qué joven, parece de 74. ¿Yo sabe cuánto tengo, Pupi? 62. Qué joven te ves, qué joven te ves. ¿Viste? Parezco de 46. Sí. Bien, Pupi. Ya continuamos con lo nuestro, Pupi. Vamos a... Es correcta, es correcta, Maradona. Muy bien. Mariel. ¿A la Federación de Fútbol de qué país pertenece este escudo que estamos viendo? La France. Francia. Sí, correcto. Francia. Lucas. Sí. ¿Cómo se llama este ex futbolista de la selección de Inglaterra? Fanático del punk rock británico. Uy, ¿y esa rubia quién es? Es rubio, Harry, no seas tonto. Stuart Pierce. ¿Cómo dijo? Stuart Pierce. Stuart Pierce, correcto. Muy bien. No era fácil, ¿eh? No era fácil, ¿eh? No. Las opciones están buenas. Tenía las coin con opciones, pero... Stuart Pierce. Mirá vos, fanático del rock británico, del pan rock. O sea, oráculo, ¿qué estamos hablando hoy? Pan rock Sex Pistols. Claro, obvio. Íconos. Subió con ellos, dice el señor. Después no bajó nunca más, pero subió. Subir era fácil. Federico. Gracias, Sex Pistols. ¿Cómo se llamó el trofeo anterior a la actual Copa FIFA? Jules Rulet. Jules Rulet. ¿Rulet? Rumet, 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 algo así. Acá estaba Coqui Rulet en su momento. Era el director de programación, pre-Diego Toni, de Coqui Rulet. Bueno, mucho antes, ¿no? Cuando se llamaba Zul TV. Usted dice Jules Ru... ¿O Rí? Puede ser Rí. Jules Rimet, ahí va. Púpidos. Jules Rimet, correcto. Ahí está, bien, lo mismo, bien. ¿Hizo su programa de radio esta mañana de 8 a 9? Sí, por supuesto. ¿Pensó lo que le dije ayer de ampliarlo a 7 a 9, 2 horas? Y la verdad que lo pensé... ¿Con cuánta gente trabaja? Somos 6 en el equipo. Claro, todos dormilones vagos, no quieren una hora menos. No, no. Levantarse tan temprano para una hora, me da pena en la radio. Bueno, pero el programa vale mucho la pena en sí. Puedes escucharlo todas las mañanas. Tomás pago. ¿Cómo te lo vendes? Yo no dije eso. Al contrario, como debe valer mucho la pena y debe estar lindo, me da como que queda muy cortina una hora. Bueno, si queremos, también podemos participar en el programa que le sigue o en toda la radio. Es abierta la radio. Usted lo que no quiere es arrancar una hora antes, por lo que veo. No, no. ¡¿Vas? ¡¿Vas! ¡¿Vas! ¡Gracias!